Mentiste Tanto me engañaste Que me despojaste La alegría del corazón Tanto me engañaste Que me despojaste La alegría del corazón Se nos corto la bayonesa del amor Mentiste Se volvió amargo el amíbal de los dos Mentiste En tus beldosas rafalo mi corazón Mentiste Tu te burlaste del cariño y mi pasión Todos Mentiste Mentiste Tanto me engañaste Que me despojaste La alegría del corazón Se nos corto la bayonesa del amor Mentiste Se volvió amargo el amíbal de los dos Mentiste En tus beldosas rafalo mi corazón Mentiste Mentiste Tu te burlaste del cariño y mi pasión Mentiste Mentiste Tanto me engañaste Que me despojaste La alegría del corazón Mentiste Tanto me engañaste Que me despojaste La alegría del corazón Mentiste Tanto me engañaste Que me despojaste La alegría del corazón Mentiste Tanto me engañaste Gracias por ver el video.